Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión traigo este trabajo. Este trabajo está influenciado por el estilo Vaporwave y los extravagantes, más un NFT que he visto de un artista y que había hecho varias versiones de este tipo de trabajo. Viendo esta obra de arte he decidido hacer la mía propia, de la cual aquí os dejo el proceso que espero que os guste, que sea ameno y si es así pues que lo disfrutéis. Vamos a ver el proceso de trabajo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y gracias por ver el video. Chao.